Ponte al volante, ajuste el cinturón y enciende tu Auto Estéreo. Bienvenido al Mundo Automotriz, esto es Auto Estéreo con Salvador Rojas. Bien pues aquí estamos, muchas gracias, son 3 con 37 minutos. Para las personas que nos sintonizan o van circulando ahorita hacia su trabajo o su hogar, estamos aquí con el programa donde les damos los teléfonos de cabina 3192-4200 y 3122-4266, correo electrónico autoestéreo arroba zona 3, Facebook zona 3 noticias, Facebook autoestéreo, los Twitter arroba autoestéreo 915 y mi Twitter personal arroba rojosasport. Bien, dentro de las novedades que tenemos por aquí, recuerden ustedes que hace dos semanas habíamos comentado que Esteban Gutiérrez se retiraba de la Fórmula 1, le habían dado la despedida del equipo SAV, pero ahora la novedad que tenemos es que Esteban Gutiérrez fue nombrado como el nuevo tercer piloto de la escudería Ferrari para pruebas, obviamente para hacer la prueba y pues se queda, se queda en Europa Esteban Gutiérrez, qué bueno por él que estábamos muy tristes porque decíamos ya se va a regresar para acá a su patria, pero el director general deportivo de la escudería italiana desde el pasado noviembre, Mauricio Arribavern, él alabó la experiencia del joven mexicano y se mostró confiado en que contribuirá a enriquecer la labor del desarrollo de Ferrari, es una buena noticia, estamos felices de dar esta oportunidad pues al mexicano y ellos están contentos, entonces igualmente pues Esteban no se diga más que también está bastante contento. Y dentro de las otras novedades pues se celebró también ayer lo que es la carrera de los campeones, donde el expiloto británico David Coulhart se ha proclamado este domingo en Barbados, ganador de la carrera de campeones, tras derrotar en la final al piloto reserva alemán del equipo Mercedes de Fórmula 1 y del germano de turismo Pascal Wehrlein, el de la final, el mejor de tres mangas, el Coulhart de 43 años y ganador de tres grandes premios durante su carrera, derrotó a Wehrlein, en dos de ellas en las cuales, en la primera con un ROC Buggy, en el cual es un auto prototipo, no de línea realmente, es un auto en el cual es un tubular, pero pues muy bueno, es un Ariel Atom en el cual este auto desarrolla bastantes velocidades, es muy bien tomado para los amantes de autonomía de diversión. Y adjudicando el triunfo pues para este domingo y antes de llegar a la final, el escocés superó en cuartos al piloto noruego de rally, el campeón Peter Solberg y en las semifinales al seis veces campeón de la V8 Supercar a Jimmy Winkup. Bueno, se trata del primer triunfo en estas pruebas de exhibición del Coulhart, en el cual en el 2008 también llegó a la final, aunque fue derrotado por el francés Sebastián Loeb en el estadio londinense de Wembley. Y también en esta misma noticia que tenemos aquí de la carrera de los campeones, que se celebró ahí en Barbados, pues Pechito López tuvo ahí un mal término, en el cual se volteó una de las camionetas Coppy Trophy. Desafortunadamente pues le ganó la adrenalina y ahí pues ya no pudo hacer nada para poder seguir adelante. Pero bueno, así son estas cosas y esta carrera de celebridades se da siempre todos los años a finales de las temporadas, de los circuitos o de las competencias y las categorías que se tienen en el mundo. Y aquí es donde se reúnen a bien para demostrar quién es el campeón o de qué cuerito salen más correas. Y dentro de esto pues obviamente aquí este expiloto británico sacó a relucir su potencial, donde hizo ahí unas piruetas muy agradables y nos demostró pues quién tiene el mando todavía. Entonces para que vean que el factor de la edad no es un factor que va a menospreciar las actividades o más bien va a disminuir las cualidades. Y aquí le demostró este piloto de 43 años a jóvenes en el cual pues le está imponiéndose lo que es la calidad de conducción. Y ahí se vio totalmente. Si ustedes ven los videos en YouTube se van a impresionar del exclusivo manejo que tiene este hombre de 43 años, expiloto británico David Kulhart. Bien, vamos a otra nota muy importante en las cuales les tenemos por aquí. Donde sale ya el SSC, el Ultimate Aero. Este Ultimate Aero es un auto superveloz que ya está derrocando al Bugatti Bayron. Este superauto está fabricado y construido, es un superprototipo producido por el fabricante estadounidense Shelby Supercars. Nada que ver con Shelby, pues el fundador y creador de los Mustangs, ¿verdad? Carroll Shelby. Pero este auto ya se había anunciado su lanzamiento desde el 2007, año en el que le arrebató el récord de 407 kilómetros por hora al Bugatti Bayron. Aunque la gente estaba escéptica un poquito, pero ya al ver este potencial del auto, de los autos de supercars que están fabricando esta empresa de Shelby Supercars. Pues es el parteaguas que estábamos platicando a ustedes la semana pasada, donde el Bugatti Bayron se consideraba como uno de los autos más veloces. Y es un auto en el cual Bugatti pues tiene la corona por muchos años como el más veloz. Y obviamente esos 1200 caballos que tiene el Bugatti Bayron de 16 cilindros, pues ahora los viene a superar prácticamente este auto SSC Ultimate Aero. Este auto cuenta, es un tipo automóvil superdeportivo, en el cual su sucesor es el Toatara, que viene a ser una carrocería Coupé de dos puertas. Tiene un peso de 1250 kilogramos, que es muy liviano, ¿verdad? Y este auto pues realmente nos sorprende con que produce 1287 caballos de fuerza. Son una cantidad enorme en la cual este auto pues tiene un potencial que sorprende la cantidad de velocidad. Es este vehículo, a pesar de que es tan liviano y está construido en los Estados Unidos, pues se está poniendo ahora sí al tú por tú con los mejores vehículos europeos. Y de las cualidades que tienen que, no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de ver las imágenes que subimos en el Facebook de Auto Estéreo. Ahí se ve donde estamos ahí pues con este auto hermosísimo. La línea para mí es un poquito old fashion, para mí, para mí, como para su servidor. O sea, pero en realidad lo que interesa aquí es de que ya es un auto en el cual supera automáticamente el récord del Bugatti Veyron 16.4. Hasta ahora, después en el 2010, se hizo hincapié en que este auto les iba a ganar. Y ellos estaban con toda la mano en la cintura a decir que el Bugatti Veyron ya no iba a ser el rey. Entonces, este automóvil se construyó y se le arrebató el récord con un registro espectacular y neulave. Que fue producido en una velocidad máxima de 411.76 kilómetros. Entonces, fíjense ustedes, 411 es una velocidad exageradamente para una pista o para una carretera, una supercarretera, en la cual recorre fácilmente las 255.2 millas por hora. Y obviamente el coche es un auto en el cual ahora en el 2011, evolucionando desde el 2007, ha ido modificando y ha ido actualizándose y ha ido superando toda esta estabilidad, todo este torque, toda esta potencia que tiene, donde se han enfocado los ingenieros técnicos mecánicos a proveerle a este auto un potencial que sea el récord a vencer. Y ahorita, obviamente, pues la estética la dejaron un poquitito a un lado. ¿Por qué? Porque cuando salió en el 2007, si era un auto muy llamativo, muy bonito. Pero ahorita ya este diseño, esta plataforma, pues yo creo que sí tiene que ser. Yo creo que va a ser el segundo paso a seguir. Vamos a ir a una pequeña pausa. No se retiren, no se quiten el cinturón. Tenemos aquí más noticias en Autoestéreo.